En este siguiente video tenemos tres integrales más, donde aquí nos aparece prácticamente un ejercicio similar al ejercicio número 5 y tenemos la integral de 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x y todo eso por la diferencial de x, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar esta integral a cada uno de estos términos, quedando así la integral de 4x de x menos la integral de 2 sobre x de x más la integral de 5 por el seno de x de x. Ahora, tenemos tres integrales de esta forma y vamos a empezar a sacar los que son constantes del lado izquierdo en esta integral, quedando así 4 integral de x de x. En el siguiente podemos sacar al 2, quedando aquí la integral de x sobre x. Para el siguiente sacamos a 5 y nos queda nada más la integral del seno de x por de x. Ahora, vamos a empezar a ver qué nos van a ir dando cada una de esas integrales. Como se trata de esta x, si se dan cuenta es prácticamente lo mismo de esta formulita que tenemos aquí, que tenemos acá. Entonces sería 4, ponemos aquí el 4 y hacemos nuestra integración, es decir, x, 1 más 1, aquí sería, voy a colocarlo así, 1 más 1, acá abajo también 1 más 1, aquí nos quedaría menos 2 y ojo, voy a dejar esto nada más marcado porque te quiero mostrar ahorita algo. Pongo acá 5 y la integral también del seno de x por la diferencial de x. Vamos a empezar con este primero y en ese nos quedaría 4, aquí abajo, aquí arriba, perdón, nos quedaría x al cuadrado, acá abajo nos quedaría 2 también y aquí nos quedaría menos 2 por la integral de x sobre x. Esta integral la vamos a ver aquí mismo y vemos que la integral de x, aquí está, la integral de x sobre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces vamos a poner nosotros aquí logaritmo natural, logaritmo natural de x. Ahorita no puedo ponerle más c porque le voy a colocarle esa constante integración al final, ya que haya resuelto todas estas integrales, ya que son parte de una misma suma. Entonces aquí nos quedaría más 5 por la integral del seno de x, la integral del seno de x es menos coseno de x y aquí sí agrego la constante integración. Lo que te estoy diciendo aquí es esta, la integral del seno, fíjate bien, la integral del seno de x es menos coseno de x, ¿sale? Entonces aquí queda más 5 por menos coseno de x que es la integral del seno, por lo tanto 4 sobre 2 nos va a dar 2x cuadrada menos 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5 coseno de x, esto más su constante de integración. Y listo, veamos cómo se resuelve entonces el ejemplo número 7. Tenemos la integral de 6x cúbica menos 5 sobre x por la diferencial de x. Ahora, esto es muy importante porque también puedo separar esta suma de términos que tengo acá arriba y otorgarle a esta x tanto para el primero como para el segundo término, quedando así la integral de 6x cúbica sobre x de x menos la integral de 5 sobre x diferencial de x. De esta forma, es exactamente lo mismo. Ahora, al momento de integrar nos quedaría para este caso, puedo sacar al 6 que es una constante e integrar nada más a x al cubo sobre x diferencial de x. En el siguiente puedo sacar a 5 quedándome hacia aquí de ese x sobre x. De esta forma, ahora aquí nos quedaría 6 y tendríamos que simplificar. Esta x cúbica con esta x la puedo simplificar de tal forma que solamente me quede x cuadrada, es decir, la integral de x al cuadrado menos 5 por la integral de x sobre x. Esta integral lo acabamos de ver ahorita y es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y una vez le puedo agregar acá de una vez más c. Ahora, aquí me quedaría resolver la integral de x al cuadrado, que en este caso sería x, voy a ponerlo así, x, 2, se le suma 1 y lo mismo que se le hace arriba, se le hace abajo. Logaritmo natural, valor absoluto de x más constante integración, aquí nos quedaría 6. Aquí nos quedaría x más 2 más 3, 2 más 1, perdón, serían 3. Y aquí abajo también tendríamos 3 menos 5 por el logaritmo natural de x, más nuestra constante integración. Por lo tanto, 6 sobre 3 nos haría 2x cúbica menos 5 logaritmo natural de x. Veamos cómo se resuelve el ejemplo número 8. Tenemos entonces la integral de 3x menos 2 y ese binomio elevado al cuadrado por la diferencial de x. Para este tipo de casos, lo que conviene siempre es resolver el binomio al cuadrado y posteriormente aplicar la integral a cada uno de esos términos que nos van a dar. Por ejemplo, para este caso sería la integral de 3x menos 2 al cuadrado. Si aplicamos el binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primero, que en este caso sería 9x cuadrada, menos el primero por el segundo, ojo, el doble, el primero por el segundo. Entonces sería 2 con 2, serían 4 y 4 por 3 serían 12. Entonces aquí nos quedaría 12x. Y el siguiente sería el cuadrado del segundo término, que en este caso es menos 2 al cuadrado, sería 4 diferencial de x. Ahora podemos aplicar la integral en cada uno de estos términos. Pongo aquí 9 integral de x cuadrada de x menos 12 integral de x de x más 4 integral de x. Si se dan cuenta, he hecho los pasos un poco más salteados, porque para entonces ustedes en el ejemplo 8 ya deben dominar esta parte de las constantes, ponerlas del lado izquierdo del integral. Ahora sí, realizamos esta integral y nos quedaría 9. x, 2 más 1, recordemos, 2 más 1, lo mismo es hacia arriba, es hacia abajo, menos 12, aquí nos quedaría x, 1 más 1, 1 más 1, más 4, la integral de la diferencial de x nos da x, lógicamente esto más su constante de integración. Aquí nos quedaría el 9, aquí arriba nos quedaría x al cubo, aquí abajo nos quedaría 3, para el siguiente sería menos 12, menos 12, x al cuadrado sobre 2 más 4x más la constante de integración. Ahora aquí 9 sobre 3 serían 3x al cubo, menos 12 sobre 2 serían 6, x cuadrada más 4x y esto más la constante de integración. Y esto sería todo para estos tres ejercicios.